Hablemos de Cooperativismo Este domingo a las 7 y 30 de la mañana en Hablemos de Cooperativismo vamos a conocer qué es lo que está sucediendo con las cooperativas de ahorro y crédito en Perú y en Colombia. Como invitado especial vamos a tenerle a Fabricio Vallejo quien nos va a comentar acerca de sus productos en la cooperativa. Estos temas y muchos más del cooperativismo aquí en RTU.